¡Caramba! ¡Pero qué buen día que hace hoy para ir a la playa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esperate un momento! ¡Prepárate a escándome de aquí! ¡Que no puedo moverme! ¡Ahí te quedas! ¡No me vayáis! ¡No! ¡Sécándome de aquí! ¡No me vayáis! ¡No me vayáis! ¡No me vayáis! ¡La niña cada vez está más clara! ¡Un día era muy tarde! ¡Y no almercí a por casa! ¡Ya son las doce! ¿Dónde estará? ¡Alfonsita! ¡Hija! ¿Dónde has estado? ¡Estábamos muy bien encontradas! ¡Estaba con mi maestro! ¡Jesús, mentira! ¡Papá! ¿Qué quieres, hijo? ¡Voy a cagar! ¡Oye! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Papá! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Hola, guapo. ¿Qué haces aquí tan solito? Hola, señor. Estoy esperando a que venga mi papá a buscarme para ir a casa. Gracias por traer el chico, Lamón. De nada. Para eso estamos los amigos. Adiós, Lamón. Y gracias por el caramelo. Adiós, chicos. ¡Era buen tío!